Y estamos aquí en la sección tesis. Hoy vamos a hablar con la licenciada Paola Grigio. Ella nos va a contar sobre su tema de tesis, el tema que ha preparado cuando se ha recibido de licenciada en Educación para la Salud. Es un tema que tiene que ver con el estudio de la epistemología y la salud, justamente. Así que aquí está Paola en nuestra mesa. Bienvenida, Paola. Gracias, Anabel. Bueno, Pau, contame sobre el tema de tu tesis, que es un título bastante largo, decíamos fuera de cámara, como son la mayoría de los trabajos de tesis, pero que está vinculado a la epistemología y la salud. Contame de qué se trata. Bueno, en los últimos años sabemos que los contextos sociales, políticos y económicos han ido modificando los escenarios en donde los profesionales de alguna manera nos insertamos. Y ese trabajo lo que intenta hacer es una invitación a poder pensar no solamente esos espacios donde nos insertamos, sino cuáles son las herramientas que nosotros tomamos al momento de poder trabajar con la gente, con las comunidades o con los grupos. Y en este caso, digamos, nuestro eje transversal es la salud, ¿no? Cómo esos dos componentes importantes, como es la construcción de conocimiento y la salud, de alguna manera se van reconfigurando en esos escenarios. Cada modelo, de alguna manera político, social, económico, cultural, va construyendo su forma y su manera de entender la salud y por lo tanto, digamos, los sujetos de esa salud y sobre todo, digamos, las personas que ejercen o han ejercido el poder sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, en ese sentido trata de ser un aporte a poder pensar esas maneras en que pensamos a las otras personas y cómo realizamos nuestras prácticas. Bien, recordarle a la gente, lindo que las tesis son producción de conocimiento científico y puede llegar a parecer muy abstracto, ¿no? En cuanto a temática, pero vamos a ver, cuando bajamos, ¿no? A la aplicación de esta construcción de conocimiento, en dónde lo podemos ver o cómo podemos darnos cuenta. Y te quiero preguntar en relación a esto, si podemos hacer como que me cuentes en momentos claves de la historia argentina, en cómo se ha construido este concepto de salud, ¿no? Y cómo tenía que ver la situación del sujeto de salud, del sujeto enfermo, que eso es algo que vos lo has visto en tu tesis. Eso es lo que intento decir en este trabajo, que cada uno de estos modelos de salud se imprime y se materializa en un contexto determinado, en un momento de la historia determinado y con personas determinadas. Entonces, ¿cómo se imprimen esos procesos políticos, sociales, culturales, después en las currículas y las formas en que nosotros construimos nuestras carreras y nuestras ofertas académicas y, por lo tanto, nuestros egresados? Nosotros a eso lo podemos relacionar con las etapas evolutivas, históricas de educación, pero en la salud, pero también con los debates que en ese momento tenían las ciencias sociales y también con lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Podríamos decir que la primera etapa que nosotros la caracterizamos como tradicional tenía que ver con, digamos, componer al sujeto en un lugar pasivo solo de poder recibir la información, ¿no? Eso también tiene relación con lo que pasaba aquí con la salud pública en los 40 con el peronismo y Ramón Carrillo que viene a instaurar lo que es una llama de la medicina de educación y difusión sanitaria. Después está la etapa persuasiva que es, digamos, estar relacionada con, si se quiere, los procesos empiezan, digamos, a haber factores en donde, digamos, el sujeto empieza a tener más protagonismo y finalmente la actual que es la etapa ecológica que, bueno, que seguimos en construcción pero que hay una fuerte impronta de participación comunitaria, ¿no? Y cómo estos se van imprimiendo y los aportes que vienen a hacernos a nuestra disciplina y a la mayoría de las disciplinas vinculadas a las ciencias humanas y sociales los procesos latinoamericanos que también son procesos académicos, científicos, ¿no? Bueno, Pau, y sobre las construcciones o la construcción del conocimiento, digamos, alrededor de los contextos históricos, políticos que me venías comentando. Vamos a hablar de la actualidad, de cómo ha permeado eso en educación para la salud y que hoy están integrando desde el pensamiento latinoamericano en pensar la salud, ¿no? Así que contame sobre eso. La situación actual que tenemos es de muchas desigualdades sociales y esas desigualdades después se permean, no solamente, digamos, en las formas en que nosotros concebimos la salud y redistribuimos esa situación, sino también en cómo la ciudadanía ha ido en los últimos tiempos tomando iniciativas y teniendo un rol más activo en los procesos de decisión, ¿no? Podemos tomar lo de los 90, lo del 2001, después post-2000, lo que ha ido pasando y cómo de alguna manera estos movimientos, no solo, digamos, vinculados a la salud como es el movimiento latinoamericano de salud colectiva, sino también el proyecto Pensamiento Decolonial vienen a aportarnos una luz o una lupa para poder pensar, ¿no? Que no solamente a través del conocimiento occidental o el monocultural, digamos, que invisibiliza muchas realidades y muchas culturas, sino al contrario, digamos, cómo pensamos, más allá de ese mundo occidental, los problemas propios de esa desigualdad que nos han instaurado, ¿no? Entonces, de alguna manera, Buaventura de Sousa Santo, si se quiere, Miñolo, empiezan a pensar, Lander, son algunos de los referentes que empiezan a ponerle letra a esos procesos latinoamericanos que vienen a dejarnos su luz acerca de esa interrelación que hay entre los seres humanos con los no humanos y la interrelación de la vida, ¿no? La ecología de saber es uno de los aspectos más trascendentales de estas obras del Pensamiento Decolonial pensando en el aporte de educación para la salud, porque lo que va a poner en juicio, en realidad, digamos, es la insuficiencia que tiene el conocimiento científico para poder pensar las demandas sociales de hoy. Entonces, a esos conocimientos hay que sumarles otras cosas. Por ejemplo, un educador sanitario yendo a alguna comunidad indígena. Exactamente. ¿Cómo es la intervención ahí? ¿Cómo están trabajando? Bueno, no solamente, digamos, pensando en el contexto cultural, social o geográfico de esas comunidades, sino también lo que hablamos al principio, las desigualdades, digamos, generadas por el sistema capitalista, patriarcal, etcétera, digamos, y cómo desde la educación para la salud generamos los procesos participativos para que las comunidades se empoderen y sean quienes decidan sobre el rumbo de su vida y que sea el Estado el que de alguna manera vaya tomando cartas en el asunto acerca de estas problemáticas y estas posibles soluciones en manos de la comunidad. Bueno, Pau, te agradezco muchísimo. Ha sido desafiante también hablar de un tema con esta complejidad y yendo a la ciencia social, en realidad es complejo hablarlo y contarlo en televisión, así que te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias a ustedes. Admiramos mucho el trabajo que vienes haciendo, así que bueno, bienvenida para hablar nuevamente de estos temas. Muchas gracias, Anabel, a todos y a Unce TV. Muchas gracias. Seguimos con más Fortalunce después de este corte. ¡Suscríbete al canal!